de vuelta, de vuelta, ahora sí. Esto sí va a sonar feo. Bájalo un poquito, qué temprano. Esto sí va a sonar feo. Dale, hombre. Aunque es el Día Internacional de la Mujer. No me digas que... Yo siempre he creído que la... que la belleza es algo relativo. Ajá. Lo que es bonito para mí, quizás para Gerald no es bonito. La belleza es relativa, pero de verdad, ¿eh? De verdad. Porque de verdad, algo bello para una persona, para otra gente no lo es o es feo. Sin embargo, en España han llegado al colmo y es que ellos decidieron reunirse, algunas instituciones, para pagar vasectomía para que los hombres feos no se reproduzcan. Esto no está discriminatorio. Pero está tarde. O sea, pagar una vasectomía para que entonces las generaciones futuras que lleguen sean gente, mezclarlo con gente bonita para que los genes no se sigan reproduciendo. Gente fea en el mundo. Eso es un grave error. Eso no está fuerte, eso. Pregúntame por qué. Pregúntamelo otra vez. ¿Por qué? Dile. Oye lo que es, Robert. Oye lo que es. No hay nada más trabajador, más consecuente, más apoyador y más proveedor que un hombre feo. Pero es feo. Pero es feo. Sí. Todo eso, pero es feo. Ahora, es que el feo tiene que se afajarse. Oye. Tú te imaginas un feo vago. Oye, el feo tiene que... No tiene de otra. Así como el feo, así como la gorda tiene que aprender a bailar y a cocinar. Tiene el feo que aprende a trabajar. Tiene que aprender a trabajar y a dar cuarto. Escúchame, Gerard. Porque no es que trabajen ni que se gradúen. Es que dé. Es que dé. Gerard, pero es que no tiene otra opción, como dice Robert. Exacto. Porque pasa lo siguiente. Tú eres complicado de belleza, para no decirle feo. Es un ejemplo, ¿verdad? Claro. Oye a mí. No, no es a ti, hablando de la obra general. No, no, no. Pero di feo. Estoy más. Tú eres feo. Sí. Tú no tienes nada que aportar. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Búscalo, Lele. O como diría Robert. Robert Sáñez, Robert. Señores, ¿no hay una cosa más cariñosa con hombre feo? ¿Te han tocado hombre feo? Casi siempre. ¿Por qué casi siempre, Robert? Oye, Maylia casi siempre los hombres que le han tocado son feos. Pero una pregunta. Y lo rápido que preña un feo, tiene puntería. No, ¿qué pasa? Un feo chuleando ya preñó. Un feo pobre. Ah, pues entonces la vasectomía hay que hacerse. Si eres feo y pobre. Tú sabes qué, Robert. Casi siempre el feo es chistoso. Es que tiene que... ¿Cómo están gustando el terror? Melvin, es que tiene que buscársela. Oye lo que dice aquí. Dale. Lo crea usted o no. Lo crea usted o no. La Seguridad Social de España va a cubrir el pago de la vasectomía a todos los varones que sean clasificados como feos. Por tanto, no merecerán reproducirse. Esta medida surge con el objetivo de garantizar que las próximas generaciones en España todos sean más guapos, lo más posible guapos en comparación con los que tenían en años anteriores que hay gente de la cual la sociedad española se avergüenza por su físico. Por una pregunta. Se avergüenzan. Por una pregunta. Una pregunta, Robert. Cuando estamos hablando del feo, que hay que hacerle este proceso de la vasectomía para que no se reproduzca, ¿nos referimos al feo así a nivel de genes como nació? ¿O si un feo ya se arregló físicamente? No, no, no. Genes. Genes. O sea... Genéticamente. Porque una cosa es que tú te arregles con cirugía, pero los genes dicen que usted no te quiere feo que pica. Dice aquí, un futuro en el que, por favor, los españoles no seamos lo suficientemente guapos como para no sentir vergüenza por la gente de nuestro entorno. O sea, los españoles quieren, o ese sector de España específicamente quieren, que cuando miren alrededor no ven ni un solo feo, pues entonces ellos van a tener que parar la entrada de los inmigrantes. Yo te voy a decir lo siguiente, eso está mal, porque Dios que Dios no hizo a todos diferente. ¡Ey, verdad! ¿Por qué ellos quieren cambiar? ¡Ey, verdad! O sea, Dios que Dios, que es el más grande, no hizo diferente, bonito, feo, más feo, más bonito. Ahora, se la están poniendo cómoda, oye esto. Dice aquí, los mismos hombres que se consideren feo, atención a Adal, podrán solicitar... Los mismos hombres, los cuales se consideren feos, ellos podrán solicitar la intervención quirúrgica siempre y cuando no sea un caso de una persona que tenga una autoestima muy baja o una falsa modestia. O sea, si tú dices, yo soy feo, yo soy feo, ah, pues vamos a operarlo, venga, si te dice ahí, y le van a cubrir todos los gastos totalmente gratis, se les realizará la vasectomía. Pero no está discriminatorio. ¿Y qué hacemos con los feos que no creemos que estamos buenos? Porque mi autoestima está alta... Gérald, le sale su vasectomía. Aunque mi cara diga lo contrario... Gérald, le sale su vasectomía. Es que, oye, mi hermano, aunque mi cara sea de Raymond Pozo, mi autoestima es de Joel López. Entonces, el autoestima no vale. Pero completo, Joel López por completo, o sea... Aparente, alto, fuerte... Los cuadritos... Todo. La bolsilla no, la bolsilla no. Pero bien... Está sano, Joel. Melvin, eso me preocupa. Va a seguir. No, no, Joel no está sano. Se ha mejorado. A mí me preocupa, me preocupa entonces, porque hay trabajos que se van a perder, porque hay trabajos que les van a hacer los feos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si dejan de reproducir los feos, entonces, ¿quién va a hacer tramoya en los canales de televisión? ¿Quién va a parquear los carros? No. ¿Quién va a limpiar los vidrios? Escúchame, escúchame. Porque ya la falta de dinero va a poner a la gente a trabajar. Aunque esos microempleos informales que el dominicano muchas veces se le avergonzaba. ¿Tú sabes quiénes lo están haciendo? Los venezolanos. Los venezolanos. Cabello bueno y bonito. Hay venezolanos de Vale Parking. No, y por ejemplo, donde yo lavo el vehículo, uno de los lugares que yo voy, ya la flotilla ahora de lavadores, venezolano. Sí, pero un venezolano tú no lo vas a ver poniendo vlog. Sí. Yo no le he visto. Claro. Están hasta mezclando. Hay de todo. Dice aquí que en un primer momento se estudiará la situación de los hombres solteros de más de 40 años. O sea, si tú tienes más de 40 años y estás soltero, nunca has tenido hijos, déjame decir muy feo, pero no vas a tener nunca. ¿Quién dice ahí la vamos a operar? Ya soy pájaro, ya soy pájaro. Aunque también podrán ser llamados al quirófano aquellos que tengan una pareja, pero que se declare, que la pareja declare que se casó con esa persona por ser buena gente y tener dinero, pero que era feo. Y si el tipo tiene muchos hijos, hay que tratar de que no siga procreando más gente fea en el mundo. Ah, los españoles también son muy racistas y discriminatorios. Porque la feura o la lindura, eso es algo... Relativo. Es relativo, mi hermano. Ok, a ver si es relativo. Sí. Lo que para mí es feo para ti puede ser bonito. Es posible. Ok, vamos a hacer ejercicio. Vamos a ver. Ok, para mí lo que el piano es feo, ¿y para ti? Feísimo. Pues no es relativo. Para mí Chedi García es fea, ¿y para ti? Se ha arreglado. No, no, no. ¿Fuera o bonita? Chedi es bonita. ¿Por dentro? Ay, si no, y por fuera hay que mirarla bien. Abajo, allá. ¿Qué hacemos todos con Don Cuco Baloy? Sí, feón, feón. ¿Qué hacemos con Fausto Rey, el Nietzsche? Vea acá, todos los feos son morenos. Hay que tener cuidado. No, no, no. Te noto a ti ahora con una discriminación. Aquí tú mencionaste, por ejemplo, Adriano Peña el Gallito. ¿Tú crees que eres más feo que ese? Yo te voy a dar un dato de un tipo que si tú se lo describes a una jeva por parte, como los carros, ella te lo compra y cuando tú se lo llevas a chipping, puerta a puerta, te lo devuelve. Por ejemplo. Por ejemplo, a una amiga que yo le diga, Amelia, yo te digo, Amelia, tú me dices sí o no, te tengo un tipo alto. Sí. ¿Blanco? Sí. ¿Ojos verdes? Sí. ¿Presentador de televisión? Sí. ¿El rubio Charly? Nah. Perdón. ¿Rubio Charly está muy... Pero hay mujeres que dicen rubio Charly elegante. No, pero... No, y se ha dado a muchas mujeres duras. Claro. Charly y un Mercedes-Benz siempre. Ok. Charly es de los tipos más elegantes que hay, fino. Oye, pero yo, ¿qué estás haciendo? Quizá no tiene la... el sexapil, la la... No, ni el sexapil ni el Michel. Oye, lo que tú... Oye, lo que tú estás haciendo. Oye, lo que tú me estás justificando para que tú dejas no estás bueno. Me estás diciendo que tiene un Mercedes. Sí. El que está bueno está bueno y ya. Y se acabó. No hay que justificarle. Pero, señores... Le puse un ingrediente para ayudarte. Tú eres fácil. Pero no estamos lejos. ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué? Yo soy blanquito y feo. Es lo mismo. Tú no eres feo. Tú no eres feo. Eso es lo que tú quieres. Yo, que hable Amelia. No, no, no. Que hable Amelia. Amelia, no me... No me... No me coqué. Tranquila, Amelia. Tú no eres feo. Sí, y te descuidas. Es un enfermito. Sí, sí, hombre, ahí voy. Es un enfermito. Le doy una vodka que me queda ahí. Ani está oyendo el emisor. Bueno. Mira, no me hagas hablar, Melvin León. La gente habla con nosotros. Oye, 0, 9, 4, 7, 2, 4, 4, 4, 4, 4. ¿Qué te parece esto, amigo oyente? ¿Qué te parece esto de que en España le piensan pagar la vasectomía a los hombres feos para que no sigan procreando? Ocho, 0, 9, 5, 6, 6, 11, 17. Fácilmente que hay un chapeador que no esté escuchando. Nada más para conseguir residencia o visa para España. Se va para allá para que lo peren. Ocho, 0, 9, 4, 7, 2, 4, 4, 9, 4. Hello, buenas. Hello, buenas. Del hermano. Si a qué hacen eso el país quiebra. ¿Por qué? El país quiebra. ¿Por qué el país quiebra, hermano? Se fue, se fue. Bueno, seguro porque los procesos médicos van a acabar con el presupuesto. Hello, buenas. ¿Qué hay? Dale. Aquí está el chipero, mi hermano. Dale, chipero. No, yo iba a decir eso mismo, mi hermano. Si aquí implementan eso, mire, mi hermano. Hay problemas. Aquí las mujeres se van a quedar solas porque aquí sí hay feo. Sí, pero hay un grupo que nos vemos bien. Hello, buenas. Un grupo que nos vemos bien. A mí la madre. Vérate, Dios mío. Buenas. Pero guárdame esos números de esos ratreros. A mí, ya yo sé, te lo voy a guardar. Hello, buenas. Hello. Buenas. Buenas. Estaba ahí, pero no hablé. Hello, buenas. Buenas. Canario, de este lado. Canario, dale. Oye, gracias a Dios que Manuel Osuna no da hijo porque lo iba a mandar para allá. Vamos por operarte. Hello, buenas. Buenos días, Dios. Qué vaina. Hello. Sí, buenas. Saludos. Hello. Hello. Sí, hermano, te escuchamos. Este es en el aire. Sí, Ramón Vázquez. Dale, Ramón Vázquez. Si aquí hacen eso, óyeme, nos vamos a pique todos. Es duro si lo hacen aquí porque también esos genes de los españoles, pues esos genes de blanca, tú sabes. Hay un gato. Fino. Oye, nadie cree que en España hay feo. Es que eso también es un punto porque este país no aguanta a otro Rafa Rosario más. Férate. A las buenas. Muy buenas. Dale, te estás en el aire. Y Rafa tiene cuarto. Ok. Esta no es la pregunta. La pregunta es lo que tienen que hacer. Ajá. La productora. ¿Cuál es el ejemplo del medio de estar de allá hay que hacer de la base de los medios? No, al medio entero. Al medio entero. Muchachos. Al medio entero. Es que... Otra cosa. Ok. Dale, los creativos. Mériden, atento. Gracias por su programa. Amelia. Gracias. Desde aquí de Nueva York. Desde aquí de Nueva York te apoyamos. Gracias. Gracias. Se llamaba de la pena. Nueva York con Amelia, señor. Buenas. Martínez, le habla. ¿Cómo estás? Dale, Martínez. Todo bien, señores. ¿Y qué hacemos con la visa de J. Topo? ¿Y para dónde viajó él? Topo está en Europa. Topo está fijo en Europa. Allá le queman el pasaporte y lo operan. Allá le queman el pasaporte y lo operan allá mismo. Y lo mandan para cooperado. Entonces, está bien. ¿Qué hacemos con el visado de sujeto, por ejemplo, también? ¿Qué hacemos con esos visados de esas personas que van para Estados Unidos a parejarse con españolas para allá? Tienen que meterle mano. Para España viajan, para Europa. Es verdad, es verdad. Hay que comprarse porque el país no aguanta otro Lidio Cadet. Eso es así. Buenas. Eso sí es fijo. Hermano, que te voy a decir un feo. Dale. Que es linda, qué lindo. Dale. Ahí sale un premio. ¿Quién? ¿Tú sabes de moreno que mandan en la puerta el whatsapp que tiene los dientes grandes? El moreno de whatsapp. No sé, ese tipo horrible. Ahora, esos españoles también son racistas y les gusta menospreciar al otro también. Yo fui a Suiza. Él quería eso. 2006, 2007, por ahí. Y yo recuerdo que me monté en un tren como de dos niveles. Y andaba con unos músicos desclasados. De esos músicos bullosos, desclasados. ¿De qué grupo? Julián. Dime si van a seguir. Julián. Julián no andaba. Julián se quedó en los telandos con los músicos. No, estábamos en Italia. Bueno, pues estamos andando. Cuando nos montamos en el tren, un tren de dos niveles, señores. Cuando nos montamos estos músicos con esta bulla, estos músicos picapolleros, chicharroneros. Picapolleros. Picapolleros y chicharroneros engrasados. Cuando nos montamos en ese tren, señores, full repleto el tren. Sí. Y estos músicos con este escándalo y esta bulla, los papagüiras, esta bulla. Ah, papagüiras. Esa gente nos miraron así, mira. Nos miraron así por encima del hombro. Y todos hicieron silencio y nos dejaron nosotros solos. Hagan ustedes su bulla. Yo me quería tirar del tren. Señor, vergüenza ajena. ¿Qué buco yo andando con estos músicos? Vergüenza ajena. Ay, ahora, el que estaba mal era tú. ¿Por qué? Por andar con esos músicos bullosos. Esa era la opción que había. ¿Que tú quieres que se vaya con la sinfónica de Papa Molina? Esa última llamada con relación al tema a través del 809-472-4494. Atención los amigos de la ciudad de Nueva York, los oyentes de Nueva York. Más adelante vamos a tocar un tema de la vida nocturna de Nueva York. Peligra. Y queremos llamadas exclusivamente de Nueva York. Así que ahorita no piensen, la gente de aquí que lo estábamos menospreciando. En el tema que vamos a tocar de la ciudad de Nueva York, las llamadas serán exclusivamente de la gente de Nueva York. Vamos allá. Buenas. Te hablamos de aquí de Nueva York. Buenas tardes. Buenas, saludos a la gente de Nueva York. Qué casualidad. Pero ahorita es que viene ese tema. No, tranquilo. No, tranquilo. Que quiero hablar del tema. Dale. Voy con Robert en el tema del racismo. Pero tengo una pregunta, Robert Sánchez. ¿De qué te vale a ti ser bonito y apestar? Porque no hay cosas que apeste más que un español. Ay, pero... Ay, mira. Mira. Y fuman. Como nadie. Los sitios de hacer llamadas telefónicas en ese momento que eran como unas cabinas. No tenía un nombre. Tú llegabas ahí, mi hermano, y bueno, muy fuerte. La pegó ahí. Vamos a ver. Buenas. Hello, buenas. Hello. Sí, saludos. Buenas. Mira, yo te voy a decir algo. Para mí, el hombre feo debería ser intocable. Ey, espérate. ¿Cómo? Hay un punto. Dale, mi amor. ¿Por qué? El mejor mambo que yo recibo en mi vida. ¡Pues! ¡Oye, muchachos! Adiós.